Pues aquí estamos con el hermano Mel, aquí en el rancho, aquí en la Venada. ¿Qué tiene que decir a los jóvenes, jóvenes ya que están desobedeciendo mucho a los papás, verdad hermano? Sí hermano, así es. La juventud de este día no es como lo vivimos nosotros. En los tiempos de nosotros era diferente porque la educación en la casa era muy diferente con los padres. Más aún todavía cuando los padres fueron cristianos, había otra devoción en la familia. Había más entendimiento con los hijos, más educación por el hecho de que nuestros padres fueron cristianos. Y así nos incorporamos ya en nuestra niñez a la juventud y de la juventud bueno. A veces nos desviamos pero luego volvimos al camino del Señor. Como dice la palabra, enseñan ellos en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartaran de él. Esa es la esperanza de una familia cristiana, que los hijos van a regresar porque están en el tiempo de Dios. Pero hoy también en el día hay cuantas familias destruyéndose en los hogares. ¿Por qué? Porque los padres empiezan un camino que no tiene una luz, un futuro de vida, de esperanza. Porque siempre están en el conflicto, la familia nació en el conflicto y viene en el conflicto y camina en el conflicto. Son momentos desde el tiniebre, la oscuridad en el que camina el papá, la mamá, la familia. Y está desintegrada totalmente hoy en día. Hoy los jóvenes, aún los cristianos, le dicen el papá tienes que ir a aquella parte, te lo haces temprano. Y pues sí, dicen que sí, pero ahí la almohada es más preciosa que otras. ¿Cuánto más los jóvenes ahora que viven el pecado? Pues viven en drogas perdidos. Y el papá no puede hablarles porque de ahí empieza el motivo de mal entendimiento. Se levanta el hijo de mal humor y se pelea con el padre, le falta el respeto a la mamá, al hermano. Y siempre caminan de esa manera. Hoy la juventud es este día. Pero hoy tenemos también la esperanza de que en la promesa de Jesús, el pueblo de Dios, de que el pueblo de Dios, aún la juventud tiene que caminar de acuerdo a lo que aprendió cuando fue de su niñez. Y hoy más que nunca, hoy la juventud está sintiendo que algo en el mundo real va a suceder y está sucediendo. Con los tiempos que vivimos y lo que esperamos del pueblo de Dios. Pero en esa redención, todo lo que está en promesa se va a cumplir. Porque Dios, así la promesa vino a buscar y salvar. Y no va a dejar que su pueblo, nadie perezque ni se acerque a las puertas del infierno. Aunque dice, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y es ahí el momento donde la iglesia cristiana, la familia cristiana, tiene la esperanza de ver a sus hijos en el camino de Dios. Levantar las manos al enegrecimiento de aquello que aprendieron de sus padres. Entonces, hoy se debe cumplir por la promesa y bendita palabra de Dios.